Así es que el día de hoy vamos a responder esa pregunta, porque es ya como un cliché, ¿no? Que los rockstars no pueden tener un estilo de vida saludable porque se desvelan, porque no comen bien, porque son fiesteros y demás. Así es que, ¿quién mejor que Atul Garza para contestarnos eso? Atul, ¿llevas un estilo de vida saludable? Claro que sí, en lo que cabe, claro que sí. A ver, cuéntame, ¿tratas de comer bien, tratas de hacer ejercicio? Sé que tienes mucha chamba, estuve viendo, tienes millones de seguidores en redes sociales, tienes ya un chorro de videos sencillos y demás, ¿no? Tienes ahorita una agenda muy apretada. ¿Cómo le haces, cómo manejas el tema del cuidado de la salud? Pues mira, usualmente, digamos, los días que yo estoy libre totalmente en casa y con tiempo de ensayar de repente clases de baile, todo este rollo, me dedico mucho a mi persona. Digamos, no estoy en gira, entonces me levanto y lo primero que hago es tomar una clase de baile unas dos horas. ¿Dos horas clase de baile? Dos horas y media. Ajá. Depende mucho del profesor y todo este rollo. Porque, ¿sabes? Hay desde ballet que te dan, que es un entrenamiento muy fuerte. Sí, yo tomé ballet hace mucho tiempo. Yo no estaba acostumbrado a esto, la verdad. No, nunca me hubiera imaginado que el ballet era un entrenamiento tan fuerte. Sí, es durísimo, la verdad. Y pues hip-hop, todo este rollo, diferentes tipos de clases. Y esto te da mucho cardio, porque pues estás todo el tiempo up, 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 como que te hace sudar muchísimo. Bien lo sabes, estás separado de mucha caloría, pero aparte necesitas un entrenamiento más para ganar un poquito de masa muscular. Claro. Y por eso mismo tengo un entrenador de TRX, que es un ejercicio del cual, ¿sabes? Pues las ligas amarradas al techo. Son cuerdas, de hecho, ¿no? Al techo o a tubos. Sí, sí, sí. Con TRX puede ser unas rutinas impresas. Pero hoy no tenemos aquí TRX. Hoy no hay TRX por acá, pero igualmente por eso te traigo una rutina que no tiene que ver con TRX, sino que la puedes hacer así en casa, en una habitación de hotel, como lo hago cuando estoy de gira. Y te mantiene bien, porque, digamos, haces aparte de cardio, pues un poquito de músculo en bastantes partes del cuerpo. Entonces. Esa es una clave fundamental, porque mucha gente comete el error de hacer puro cardio. Exactamente. Muchísimo tiempo de cardio y sudar y sudar y sudar. Para mí, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Es necesario también hacer ejercicios de fuerza. Alternar un poco, ¿no? Alternarlo, combinarlo. Sí, sí, sí. Oye, me estabas platicando que tú estabas gordito hace no mucho tiempo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Hace unos dos años. Mira, es que, ¿qué te diré? Yo, de chiquito, empecé como a tomar clases de natación, de taekwondo, todo el rollo, pero no por gusto, sino porque me metí a mi familia. Ajá. Y la música siempre fue lo mismo. Siempre de chavito era clásico, ¿no? Que te llevan a la clase. Sí, a la fuerza, a la fuerza. Pero lo tuyo siempre fue la música desde chiquito. Y a pesar de que me gustaba, de repente, taekwondo y todo este rollo, lo mira la música. Entonces, le di a full a todo este rollo y me llegué a descuidar mucho, como a los 15 años. Entonces, sí llegué a estar como muy gordito. De hecho, tengo una foto para ustedes. A ver, a ver, a ver, queremos ver la foto. Tenemos el antes y el después, ¿cierto? Hay un antes y después. A mí ya me la enseñó, pero sí me interesa que la vean. Y miren, antes de enseñárselas, yo ya empezaba a cantar en esta época. Y gracias al ejercicio, como en las clases de baile, que yo no bailaba nada, porque sobre todo ya me defiendo, empecé a bajar de peso poco a poco, con una buena dieta y ejercicio. Yo creo que ahí traías unos 10 kilitos más que ahorita. Así estaba, sí. Y de repente, después fue este. ¿Esta es una foto reciente? Así es, es reciente. Porque es ya después de haberlo trabajado tanto, de bajar todos esos 10 kilitos que traía de más. Y pues todo fue con una dieta, pues, estricta. Aparte del ejercicio que hice, muchísimo cardio en ese entonces. Sí. Luego empecé a ganar un poquito más de masa muscular y pues... Oye, y... Es mejor una vida así. Me siento muy contento. ¿Cómo te sientes? Digo, independientemente de la imagen, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar una imagen, obviamente, porque eres cantante, hace shows y demás, ¿no? Pero independientemente de eso, a nivel anímico, a nivel físico, creo que te sientes mejor, ¿no? O sea, súper, de verdad. O sea, ahorita tienes más habilidad, tienes más aguante, como en el escenario y todo el rollo. Como que sí te ayuda mucho tener un estilo de vida diferente. Sí. Entonces, ¿qué digo? Que no se espere la gente más. De verdad. Oye, y ahorita mencionaste tú el tema de la dieta estricta. Tú te pusiste una dieta estricta. También a mí no me gusta dar a entender que para tener un buen cuerpo, estar delgado, te tienes que sacrificar. No, no, no. Para nada. Esa fue una que me dijo mi nutrólogo. O sea, yo fui a un nutrólogo para que me diera una dieta, precisamente. Sí. Y fue eliminar un poquito los carbohidratos al principio. La siguiente semana ya empiezas a añadir más y más. Y así, eventualmente. Pero siempre es bueno tener alguien que te lo recete. Claro. No que tú mismo digas... No tú solito. No seguir con un especialista. Una persona que te lo entiende bien. Porque depende de las características físicas del tipo de régimen. Cada organismo tiene su diferente manera como de agarrar la proteína, carbohidrato y todo. Entonces, eso fue lo que hice. Con un nutrólogo agarramos bien como qué es lo que tenía que hacer para bajar de peso. Oye, y a ver, cuéntame. Tú, por ejemplo, en tu chama, ¿cuántas veces acostumbras comer? O sea, digamos que tienes un día pesado, ¿no? O sea, tienes concierto. Ok, ok. Tienes programa, tienes tal, tal, tal. Te levantaste a las seis de la mañana. ¿Cuántas? O sea, haces tus... ¿Cuántas comidas? Antes yo hacía tres. Y es un grave error. Porque tienes que comer más veces. Ajá. Lo que me dijo mi nutrólogo fue que son cada tres veces. Cada tres horas, más bien. Tres, cuatro horas, ¿no? Ajá. Entonces, en total son unas cinco comidas, ¿sabes? Entre colaciones, entre las comidas principales, como es el desayuno, la comida y la cena. Sí. Y, pues, es como lo he llevado todo este tiempo, ¿sabes? Y ahí viste la diferencia, ¿no? Sí. O sea, el hecho de comer cinco veces acelerado. Yo creía que era todo lo contrario, porque comías más y que ibas a engordar más, pero no. Es una creencia también popular, ¿no? Ajá. Que entre más como se... No se trata, tampoco se trata de comer demasiado, sí, ¿no? Sí, no, no, no. Y no pasar demasiado tiempo para mantener tu metabolismo acelerado. Y así, con el baile, con este tipo de entrenamiento como el que vamos a hacer ahorita, con la alimentación que estás llevando, fue como bajaste esos... Esos diez kilitos. Se modificó el cuerpo, ¿no? Que lo tenías acumulado como en el trasero, ¿no? Sí, no. Aparte, el trasero y la parte aquí abdominal. No inventes. Tienen unas llantas increíbles, pero... Te digo, me siento más feliz de esta manera. Creo que fue un cambio que valió la pena bastante. Y yo no tenía ganas de empezar clases de baile, nada por decirlo, pero ahorita estoy agradecido a la noche. Oye, me parece muy interesante. Gracias por ver el video.